hola que tal sean bienvenidos en este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a tratar de cómo hacer este logo que vemos en pantalla es el mismo logo que tengo en mi canal de youtube muchas personas han comentado en varios vídeos de cómo se haría de cómo hacen la parte de neón y pues he decidido hacer un tutorial de cómo hacer este logo así que si nada más comencemos lo primero que necesitas es ir a la descripción dejaré un link que te enviará aquí mismo para que te descargue la fuente de letra si nada más vas y la descarga presionas aquí espera que se descargue abrirás el archivo zip y vas a presionar doble clic en lemon milk regular y vas a presionar aquí en el botón instalar perfecto cierra esto y vas a el photoshop aquí puedes hacer dos cosas si vas a hacer un logo diferente al que tengo en pantalla puedes hacer un fondo presionas control n y aquí en el nombre pones fondo en la anchura 500 en las altura 500 en píxeles y todo así como está puedes hacerlo desde aquí también en archivo nuevo presionadas en ok cuando tenga todo tal cual como lo presente o si vas a hacer el mismo logo puedes usar el recurso que también lo dejaré en la descripción vas lo descargas lo abres y te aparecerá esto solo vas a tener que apagar el ojito que está aquí para continuar el tutorial muy bien usaré este fondo de este espacio de trabajo para que veas la diferencia de lo que vamos a hacer hoy pues vamos a utilizar la herramienta de texto aquí puedes presionar la t o puedes presionar aquí en la barra de herramientas un clic en la pantalla y comenzaremos a escribir nuestra letra de nuestro logo vamos a presionar control t o puedes ir aquí en edición transformación libre bien aquí vamos a cambiar las propiedades que tengo arriba vamos a poner en anchura unos 500 como lo vemos aquí arriba de nuestro logo presiono enter y luego y en la altura 437 listo y voy a centrar esto un poquito tal cual así luego ya presionó enter muy bien vamos a eliminar estas partes del centro de la vamos a seleccionar nuestra lupa vamos a presionar un clic hasta el cual así bien y vamos a rasterizar nuestra capa clic derecho en la capa A rasterizar texto esto es para que podemos modificar nuestra letra vamos a seleccionar lo que es nuestra herramienta de lazo poligonal clic derecho aquí nos aparecen varias herramientas seleccionamos lazo poligonal perfecto voy a acercar esto un poquito más así para dar un corte más específico voy a seleccionar mi herramienta nuevamente vamos a hacer un trazo tal cual solo quite la parte central de la A así si esto no te sale bien a la primera puedes intentar hacerlo dos o tres las veces que prefieras haces este trazo tal cual vas a edición y borrar listo clic derecho de seleccionar vamos a seleccionar otra vez nuevamente nuestra lupa y vamos a clic derecho encajar en la pantalla para ver que vamos a hacer que estamos haciendo muy bien aquí puedes si tienes el recurso solo debes presionar en el ojito aquí para que te aparezca la parte central del logo te va a aparecer así en pantalla lo que tienes que hacer es subir la capa forma por encima de la A para que te aparezca que está arriba y luego de eso seleccionas la herramienta de mover y mueves esta parte hasta que quede centrada tal cual no lo suba mucho hasta aquí porque no se ve muy bien tienes que bajarlo un poquito así está bien un poquito más hacia arriba perfecto ahora vamos a hacer unos cortes en la A para que esto se vea mucho más mejor vamos a acercar esto un poquito más así y vamos a seleccionar nuestra capa A otra vez seleccionamos la herramienta de lazo poligonal y aquí vamos a hacer unos cortes desde aquí hacia el otro lado y aquí hacemos este corte tal cual como lo tengo yo así luego vamos a edición y borrar clic derecho de seleccionar y así vamos a hacer también con el otro lado yo voy a hacerlo nuevamente para que veas selecciono todo así perfecto voy a edición borrar clic derecho de seleccionar y listo es un logo súper sencillo súper fácil si quieres aprender cómo hacer la parte central azul pues aquí te dejo un tutorial que es cómo hacer el efecto neón este es un efecto neón ligero suave pues aquí te enseño cómo hacerlo si te ha gustado este tutorial puedes darle like hacer unos comentarios de los tutoriales que te gustaría sin nada más hasta el próximo tutorial que te ha gustado un comentario que te ha gustado un comentario que te ha gustado Gracias.